Papá ta ce alao Papá ta cei alao Mamá se lo a papá Mamá se lo a papá Mamá se lo a papá Porque papá engañó a mamá Mamá se lo a papá Mamá se lo a papa Mamá se lo a papá Porque papá engañó a mamá Vengo a hablarles de una historia Que pasó a mi corte de edad Mi mamá estaba cerrada Ygestelltiendo con papá Tengo un padre mujeriego y una madre muy celosa Si papá llega muy tarde ya se pone peligrosa Papá está enamorando, la vecina se forosa Le quiere comer las cosas La cosa que a ti te gusta y que me calve a la rosa Mamá lo sorprendió dándole un beso en la boca Y de la casa lo botó Mamá se lo apapa Mamá se lo apapa Mamá se lo apapa Porque papá engañó a mamá Mamá se lo apapa Mamá se lo apapa Mamá se lo apapa Porque papá engañó a mamá Tengo un padre mujeriego, borrachón y guito más Juega gallo, juega dao, también a lo dominao Se vacila con la puta, mi papá es un ratatán Todo el mundo ya lo sabe que mamá se lo apapa Mamá se lo apapa Mamá se lo apapa Mamá se lo apapa Porque papá engañó a mamá Mamá se lo apapa Mamá se lo apapa Mamá se lo apapa Porque papá engañó a mamá Wellington Q es el campeón Miguel Gómez RD Carlos Tamarindo Que lo que Picochón RD Nos quitamos ya Mamá, 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 mamá ¿Está celado? niemand JB Gracias.